Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Por ejemplo, ¿se podrán dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Y eso se sabe porque terminan ambos en cifra par, así que entre 2. 12 entre 2 es 6 y 90 entre 2 es 45. 6 acá, el 6 todavía se puede entre 2, pero 45 ya no, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que entre 2 no. En cambio, entre 3 sí se pueden, así que entre 3. 6 entre 3 es 2 y 45 entre 3 es 15. Listo, ahora acá el 15 todavía se puede entre 3, pero el 2 no, así que ya no entre 3. Y hasta ahí porque solo se prueba hasta el menor de los que han quedado aquí, o sea hasta el 2. Y como con el 2 ya habíamos hecho y no había funcionado ya, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que está por acá. 2 por 3, 6. Y listo. 2 por 3, 6. 2 por 3. 3 por 3, 6. 1 por 3, 6. 2 por 3, 7. 4.